Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de InsidePlayer y hoy estamos en Palacio Aguiar Primera partida del modo Deathmatch de 8 jugadores de todos contra todos Nuevo modo de juego que está en el RPP actualmente y probamos el primer héroe que ha sufrido grandes cambios Que es Rodhawk Rodhawk quizá en este modo de juego, en este mapa, no es el héroe más elegido, más adecuado Porque Rodhawk los nuevos cambios, os los digo, es que ahora puede usar el inhalador en movimiento Y además mientras estás usando el inhalador recibes un 50% menos de daño Esto tiene muchísimas aplicaciones y esas aplicaciones son que eres prácticamente inmortal Está muy guapo, puedes correr mucho, puedes escapar mucho Y además lo guay que tienes es que ahora puedes usar el cuerpo para tanquear O sea, ahora pasa a ser un poquito más tanque de verdad porque eres tú el tanque, ¿vale? Eres tú literalmente el tanque, eres tú el capa de grasa y el escudo que defenderá tu equipo En este modo de juego eres lento para matar y eso hace que cueste trabajo quedar primero Bien, os explico este modo de juego para aquellos que no hayáis visto la explicación del mapa este Es un modo de juego de 8 jugadores, no son de 12, es de 4 y 4, o sea, 8 jugadores En el que todos tenemos que matarnos a todos Cuando das el último golpe a un enemigo, por ejemplo, ahora yo ahí le daré el último golpe Lo mato en un punto Fácil Si esa persona se suicida porque se cae del mapa O yo, por ejemplo, me caigo del mapa O me suicido porque me pego un tiro al P y me suicido En ese caso, pierdo un punto yo Si, por ejemplo, voy a 5 puntos y me suicido o me mata el entorno Pues quedo 4, a 4 puntos En este modo de juego, en el que es un todo junto a todos, gana el primero que llegue a 20 Y en este mapa en concreto Y en este modo de juego en concreto He visto que Sombra es muy puñetera No porque sea letal de la hostia, porque a Roadhog le cuesta matarle Puede, pero le va a costar Porque Roadhog ahora mismo es muy resistente Me gusta mucho este Roadhog por lo que he podido probar La putada es que Sombra te da el último toque Te hackea un botiquín, porque hay botiquines en estos mapas Te hackea un botiquín, lo campea y se recorre el mapa invisible Dando últimos toques Entonces, da últimos toques y gana En este mapa en concreto hay saltadores, como habéis podido ver Que no hace falta saltar como en el de Oasis Que tienes que subirte encima y darle a saltar Sino que aquí simplemente salta en el momento en que lo tocas Automáticamente, no falla nunca No es como el de Oasis que dice Joder, ¿por qué este no salta? Pues este, no es así, este salta siempre Sombra y los hackeos Pues en este modo de juego El hackeo no jode tanto Porque hay mucho DPS Pues como estáis viendo, realmente todos los héroes son Prácticamente DPS Pues mira, ahí vemos Se ve mucho soldado Yo iba a ser mi primera elección Pero digo, va, voy a probar primero el Roadhog Hay mucha Sombra Hay mucha Pharah también Y algún héroe que dé por el culo un poquito más Rollo estilo Mei, cosas así Ya os digo Sombra, yo creo que aquí hay que ajustar algo Porque es que esto de que vaya dando los últimos toques Lo vais a ver en el gameplay Que tú estás ahí rematando a uno Ya le tienes vencido prácticamente Y de pronto aparece la Sombra Le da el último golpe Y se te transporta y se pega por el siguiente Como, pues nada, hasta luego Juega con picardía Pues a lo mejor es cuestión de ponerse Winston No sé cuáles serán los counters Valoraciones del nuevo Roadhog Lo veréis en próximos vídeos también En el que juego en el modo Deathmatch por equipos Porque aquí realmente proteger No protege mucho Eres muy resistente Y aguantas tú para ti mismo bastante Pero no proteges ni ayudas a tu equipo Donde yo creo que más se va a ver este cambio Porque vale, si es cierto que sobrevives muchísimo Y está muy molón Lo de curarse el movimiento está muy molón Porque de verdad sobrevives Yo creo que ahora mismo el gordo está Bastante bien Bastante, bastante bien Ya me parecía que, a ver Siendo sinceros Pues a lo mejor Estaba antes un poquito muy cheto Y aún así Con los cambios que han hecho Que mucha gente dice Que lo han destrozado Está roto Yo creo que el gordo sigue siendo Bastante bueno para A lo mejor no guangitear Pero sí dejar Darles un buen susto Con mucha opción de guangitear Y además Para cazar geals O cazar gente Y ahí muerte por entorno para eso Hasta luego Bueno, no sé si se le habrá contado Realmente como muerte por entorno O como asesinato mío No lo sé Pero con este cambio Yo creo que Roadhog Está bastante cheto Así Lo poquito que he podido probar Yo creo que O sea, por lo menos A mí me parece genial Ya sabéis que me gusta Roadhog Y que uso Roadhog Pero yo creo que está bastante Mira, sombra Haciendo lo que hace en este mapa Último toque Está bastante potente Y no creo que Tarde mucho en haber quejas De ahora al gordo No se le puede matar Porque el moverse El esconderse Y encima recibir un 50% menos Mientras te estás curando Puede que sea bastante Ahora es cierto Que ahora es más tanque Que antes, desde luego Y bueno La verdad es que me ha dejado Buen sabor de boca Este modo de juego ¿Veis abajo que pone Pulsa espacio para reaparecer? Que no se os olvide darle Porque ese es un modo Mira, aquí a mí se me ha olvidado Y estoy tragándome la repetición Y si le doy al espacio Reaparezco Y es lo que hay que hacer Hay que reaparecer Hay que quedarse embobado Porque mientras tanto La sombra va a seguir Farmeando muertes Como lo hace Y va a ser inalcanzable Otra cosa que creo que No entiendo yo muy bien A lo mejor todavía Es que cuando veáis Que pongo las Las Lo diré La clasificación La tabulador Está como dividido En dos grupos Los cuatro primeros Que son los cuatro mejores Y los cuatro siguientes Que me parece Los cuatro peores Me parece un poco hardcore Que el juego te diga Eres un tío mierda Y estás quedando En el equipo De los perdedores De los malos ¿No? Entonces no sé Si es que No está bien hecho Que han puesto Una plantilla Que debería separar El deathmatch Que separa El equipo De cuatro y cuatro Y se les ha colado De este modo O es que de verdad Blizzard quiere Distinguir a los jugadores Porque me ha parecido Ver que después De la partida Como que Rearma los grupos Entonces no sé Si lo que hará Será mezclar Jugadores de los cuatro Peores Lo mezcla Para el nuevo equipo O yo que sé No sé cómo lo hará La verdad Pero Pero he visto Que la separación Si no No tiene mucho sentido Si alguno sabe De qué sirve Esta separación Y lo pone en los comentarios Del vídeo Pues casi Mejor que mejor Y como veis Pues Rothkot Que es muy inmortal Relativamente Se defiende bien No muere O sea Si te lo propones Aguantas bastante bien Pero no aguantas aquí Ni de coña El ritmo de sombra Por lo menos en este mapa Ni de coña Es que Te los roba todos Si es que es demasiado rápida Te los roba Y encima te cuesta horrores Y como es un todos contra todos Luchas contra siete tíos más Y entonces no solo compites Contra esa sombra Que te está robando Sino con cincuenta mil tíos más Y te puede hacer como este Tenía ahí al Doomfist El enemigo enganchado A un toque Y de pronto me cae Una ulti de otro Doomfist Y es como Venga hasta luego Pero bueno Está divertido el modo de juego O sea Es un modo de juego clásico Rollo Unreal Rollo Quake 3 Arena A Jeff Kaplan De mola Este modo de juego Lo dijo en algún vídeo Y la verdad es que a mí también No sé yo si esto Será mi modo de juego favorito Ya que últimamente Ya sabéis que en el Quick Play Está jodido jugar cómodo Así que Pues no sé El tiempo dirá Espero que os haya gustado el vídeo Y hayáis disfrutado De la partida En la que he sufrido Como un cerdo Ahí os he asustado Y se ha caído Y bueno Like y favoritos para más Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta atrás Dale like a este vídeo Si te ha gustado Y suscríbete Si aún no lo has hecho Échale un ojo A nuestra página web En ella encontrarás Algunas noticias Y más información Sobre el universo Overwatch Comparte con nosotros Tus mejores jugadas de Overwatch Haz clic en el primer vídeo Para ver cómo hacerlo Haz clic en el segundo Para disfrutar del último vídeo De nuestro canal Y no olvides seguirnos en Twitter Hasta el próximo vídeo Hasta otra